¿Cuáles son los problemas que se han causado en el futuro de las pensiones en España? ¿Han detectado en este monográfico y que afectan al futuro de nuestros sistemas de pensiones? Sí, vamos, en este monográfico un poco lo que he tratado es contar con una gran variedad de expertos, en total creo que son 22 expertos y un total de 15 artículos y hemos intentado de ir, por así decir, recorriendo los principales elementos importantes para entender qué es lo que pasa con las pensiones y qué es lo que va a pasar con las pensiones en el futuro. Y para ello hemos empezado con un primer bloque demográfico porque la causa de los problemas de sostenibilidad de las pensiones vienen, si uno se lo piensa, de noticias muy positivas. La mayor parte de ese desajuste viene porque ha aumentado muchísimo la longevidad y esto es un poco lo que ha hecho que algo que estaba pensado, por así decir, para tener una esperanza de vida menor, se tiene que adaptar cuando la esperanza de vida ha aumentado. Por lo tanto, buenas noticias son estas. Es cierto que hay un capítulo que está destinado a la fecundidad, a la natalidad, esto en cambio no es una buena noticia, sobre todo porque lo que vemos en ese capítulo es que las mujeres tienen menos hijos de las que desean. Es decir, España no solo tiene una tasa de fecundidad de las más bajas del mundo, industrializado, sino que encima la diferencia entre los hijos que tienen y los hijos que desearían tener esa diferencia es mucho mayor. Eso demuestra que hay barreras y por lo tanto analizamos este problema. Analizamos también el tema de la inmigración porque a veces se nos olvida que cuando estamos proyectando hacia adelante el gasto en pensiones, estamos utilizando escenarios demográficos que elabora el INE, Eurostat o por ejemplo el AIREF recientemente que están asumiendo una entrada en el torno de 10 millones de inmigrantes en los próximos décadas y aún así estamos encontrando problemas de sostenibilidad. Por lo tanto en el primer bloque lo que acabamos viendo es que España va a ser uno de los países más envejecidos en el año 2050. Luego un poco miramos en detalle el sistema de pensiones en España y ahí empezamos a ver qué pasa con las viudas que son muy importantes para que las brechas que se generan, las brechas de género en el mercado laboral no se desplacen a las pensiones y por lo tanto a día de hoy son cruciales porque están ayudando a que muchas mujeres tengan unas pensiones más altas de las que tendrían si no hubiera pensión de vida edad son fundamentales, pero sí que es verdad que también se abre la reflexión de que si en el futuro ya se reducen estas brechas en el mercado laboral pues quizás ya no sea necesario tener o se puede un poco reformular la pensión de vida edad, pero digamos que sería en el futuro ahora son claves. También miramos el tema de los autónomos porque los autónomos tienden a ver las cotizaciones como si fueran un impuesto cuando realmente lo que les está dando estas cotizaciones son derechos a pensiones en el futuro y por lo tanto no es un impuesto y aquí vemos pues que hay una anomalía en España pues que se les deja cotizar por lo que quieran en lugar de por sus ingresos reales que sería lo más normal en otros países y también en el estudio se ve que en muchos casos no son conscientes de las ventajas que podrían obtener haciéndolo y por lo tanto ahí también hay un nicho para mejorar la contributividad del sistema. Vemos también pues que efectivamente si se cumple lo que ha dicho el pacto de Toledo y si se cumple el acuerdo inminente que parece que va a ocurrir pues vas a tener una cosa muy positiva y es que vas a conseguir que las pensiones estén salvaguardadas con respecto a la pérdida de poder adquisitivo se van a regularizar con el IPC que esto sabemos que es muy positivo, sabemos que es necesario que el sistema, no tiene sentido un sistema en que una persona se jubila y a medida que va sobreviviendo cada vez puede comprar menos cosas, esto no tiene sentido, pero en cambio lo que va a hacer es que garantizando la suficiencia que es una buena medida digamos que ha dejado para una siguiente negociación lo que sería garantizar la sostenibilidad porque es verdad que esto lo que te va a abrir es un aumento en el déficit estructural del sistema entre 3 y 5 puntos adicionales hasta el año 2050 cada año, por lo tanto el reto es muy importante y por lo tanto digamos que una forma de decirlo es si ha conseguido el acuerdo en lo fácil, queda el acuerdo en lo difícil y esperemos que ese acuerdo también pueda llegar y luego digamos que lo que hacemos ya en las dos últimas secciones por un lado hemos mirado la experiencia un poco internacional y nos hemos centrado en el modelo sueco porque hay un cierto consenso entre todos los expertos de que quizás la transición natural por así decir del sistema español contributivo sería hacia un modelo de cuentas nacionales, que es un modelo que si quieres luego entramos a describirlo pero digamos que la experiencia sueca nos va a servir un poco de inspiración para ver que es lo que habría que hacer en España y luego en la última sección hemos mirado distintas alternativas, por un lado hemos visto cómo se podría pasar el sistema español contributivo de prestación definida para que se pueda adaptar mejor a la demografía, cómo lo podríamos transformar en un sistema de cuentas nacionales utilizando la experiencia sueca, luego también se ha analizado por ejemplo qué es lo que va a pasar en el futuro porque también aquí hay retos que no solo tenemos el reto del envejecimiento, tenemos el reto del cambio tecnológico la revolución digital que llaman cómo va a ser el mercado laboral en ese momento y esto también tiene implicaciones importantes sobre el sistema de pensiones también hacemos una reflexión sobre la jubilación activa, es decir, la reforma en el futuro sea cual sea la reforma no podemos pensar que vamos a desaprovechar todo el talento senior que hay es decir, un nicho de empleo, un nicho de sostenibilidad del futuro de las pensiones va a estar en aprovechar hasta el límite que se pueda lo que sería el talento senior y para hacerlo pues tiene que haber una jubilación flexible seguramente permitiendo compatibilizar el salario con la pensión, no vamos a ver salidas del mercado laboral tan bruscas, de una persona trabaja 40 horas a la semana y de repente pasa a trabajar 0 horas veremos transiciones y esto hay que facilitarlo el sistema de cuentas nacionales lo haría mucho más fácil hacer todo esto pero ojo, esta transición no tiene que ser, este alargamiento en la edad de jubilación no tiene que ser, tiene que ser muy flexible en cuanto a las horas y al tiempo de trabajo pero también en cuanto a las personas, es verdad que no todos tienen la misma salud hay personas que tienen peor salud, hay profesiones que son mucho más físicas, mucho más penosas que no se puede estar trabajando hasta, entonces digamos que sería un poco aplicable por así decir, a aquellos que llegan a estas edades avanzadas con buena salud y que puedan seguir trabajando y puedan, por así decir, compatibilizar también por último, lo que hacemos es ver que pasa con el ahorro lo que vemos allí es que en España el sistema del ahorro como complemento a la pensión pues está muy poco desarrollado, hay muchos productos muy distintos y que al final son complejos y que, bueno, pues hay 11 productos en concretamente aparte del fondo de pensiones, todo el mundo conoce, hay otros 10 más complicados y esto pues a veces puede generar algún problema, de la teoría del comportamiento dice que cuando tienes mucho donde elegir no sabes qué hacer y aquí un poco también encontramos pues que el gobierno ha decidido eliminar las deducciones limitarlas de los 8.000 euros que había, bueno, podría ser hasta 10.000 para trabajadores más mayores a los 2.000, pero digamos que se ha hecho pensando en que se va a meter planes de empleo, planes ocupacionales, se va a cambiar la legislación también se iba a poner un fondo de empleo público que sería para funcionarios entiendo yo que también para autónomos, para pymes y entiendo que también de alguna forma luego se permitiría competencia con el sector privado pero que eso se ha dejado para más adelante, aquí una pequeña reflexión el año de 2021 de más ahorro de la historia que mucha gente podría ahorrar para la jubilación es el año donde le pones menos incentivos para hacerlo porque según parece el desarrollo de estos planes ocupacionales o planes de empleo se va a hacer en 2022, el fondo público se va a hacer en el año 2022 y que pasa en el año 2021, no entiendo por qué se quita una forma sin meterse, una forma de ahorro como era la deducción que había sin meter el nuevo sistema, no sé por qué este año se va a quedar allí y luego por último hacemos una reflexión sobre la hipoteca inversa que puede ser útil también para el futuro porque España es uno de los países que tiene una mayor tasa en propiedad de vivienda y al final la vivienda no es líquida, es ilíquida pero se podrían encontrar productos financieros que te permitieran de una forma razonable utilizar ese ahorro que ha llegado en forma de ladrillo pues pueda también repercutir en tener mejores pensiones para el futuro, la idea es introducir todos los elementos todo el abanico de elementos claves para el futuro para intentar ver si somos capaces de tener un sistema no sólo suficiente como se va a garantizar seguramente en el acuerdo del diálogo social sino también sostenible en el futuro Da la impresión de que este sistema de cuentas nacionales en el que se hace bastante hincapié en el Mediterráneo económico va a ser el modelo a seguir ¿Podría explicar un poquito sencillo para que lo pueda entender cualquiera en qué consiste este sistema? Sí, bueno en primer lugar el modelo de cuentas nacionales nada tiene que ver con el modelo de capitalización o el modelo chileno, lo tengo que aclarar porque con este nombre la verdad que confunde el modelo de capitalización, el modelo chileno de pensión es un modelo en que las personas ahorran el dinero se mete en activos de renta fija o renta variable y tú recibes la rentabilidad de estos activos esto no tiene nada que ver, esto sigue siendo un sistema de reparto es decir, un sistema en el cual las personas que están cotizando ahora las personas que cotizan, ese dinero no se guarda ni se mete en bolsa ni nada, ni se mete en activos se dedica a pagar a los actuales jubilados porque hay una especie de contrato entre generaciones que siempre nos olvidamos de los jóvenes que son los que van a pagar las pensiones a los que la están pagando ahora con este contrato entonces ¿qué ocurre? el sistema actual es un sistema que es muy complejo ¿por qué? porque lo que te anotan, cogen tu dinero que cotizas y se lo pasan a los jubilados y lo que anotan es bases de cotización, años cotizados, etcétera y luego se buscan unas reglas muy complicadas en las que intentas incentivar a la gente a que se retrase su jubilación lo máximo posible con penalizaciones a la jubilación anticipada seguramente cuando veamos el acuerdo la semana que viene seguramente lo que veremos serán unas reglas, unas fórmulas, unas tablas ¿por qué es todo tan complicado? porque es el sistema que te lo demanda es un sistema muy injusto porque lo tienes que hacer de tal forma que no todas las cotizaciones cuentan por igual si has cotizado a una edad cuenta menos que si cotizas al final de tu vida laboral ¿eso qué sentido tiene? si lo has cotizado ¿por qué? si lo ocurre al final me tienes que penalizar y si lo he cotizado entonces ¿qué ocurre? el sistema de cuentas nacionales en lugar de apuntar todo esto y tener todas estas cosas y tener unas reglas tan complicadas lo único que se apunta nuevamente tú cotizas, el dinero se destina a pagar los actuales jubilados pero tú anotas cuánto se ha cotizado entonces tú de tal forma que tú cada vez que te mande la carta de la subida social en vez de decirte días cotizados, bases de cotización, etcétera lo que te dice es lo que efectivamente has cotizado y entonces esto si quieres te puede tener una especie de incremento que no tiene que ver con la bolsa porque es ficticio, no es real sino que tiene que ver con la salud financiera del sistema con el crecimiento del PIB, etcétera de tal forma que esto lo que te permite es que cuando tú tienes que decidir si te quieres jubilar o no lo puedes hacer de una forma muy primero, muy flexible porque tú alcanzas una edad te dicen, usted lleva a cotizados que no están en ningún sitio pero los hemos ido apuntando a medida que usted lo iba cotizando pues de X mil euros si usted se quiere jubilar este año si usted es joven pues ni simplemente lo que hacemos es que se le mira bueno, usted lo quiere hacer usted lleva todo esto cotizado la esperanza de vida de su generación son X años pues yo lo hago tal que el sistema sea sostenible entonces es el propio trabajador el que dice ah pues no, pues me interesa trabajar un poco más ah no, pues me interesa trabajar no, no, usted deme la pensión que me quiero jubilar o no, usted deme la pensión y yo quiero seguir trabajando para complementar es mucho más transparente es mucho más justo porque todas las cotizaciones cuentan por igual y luego también lo que es interesante es que las personas van a tener la percepción de que están cotizando algo porque ahora mismo para mucha gente y concretamente los autónomos las cotizaciones son impuestos cuando realmente son salarios en diferido es decir, tú cuando estás trabajando te pagan el salario el empresario una parte te paga de cotizaciones a la sociedad social pues es tu esfuerzo es tu salario lo que ocurre es que tú lo vas a percibir no en el momento que estás trabajando sino cuando te dan la pensión con cuentas nocionales sería automático todo el mundo lo entendería incluso los autónomos que no quieren cotizar pues que luego pues no van a percibir la pensión van a ver la necesidad de cotizar ¿no? y los riesgos de este sistema ¿cuáles son? los riesgos son en los que alguien puede pensar bueno ya pero es que entonces a lo mejor si tengo mucha precariedad laboral o me ha ido mal en la vida pues voy a tener una pensión muy baja decimos bueno también pasa ahora esto ¿qué ocurre? que se puede introducir un sistema un complemento de mínimos el sistema de cuentas nocionales perfectamente se puede diseñar como es actualmente en el cual hay una pensión mínima que si alguien queda por debajo porque no le ha ido bien pues se le puede complementar como ahora y luego para eso se pone una pensión máxima que a aquel que le tocaría más como ocurre ahora y te lo siento te toca más pero te voy a dar menos porque hay que hacer esta redistribución necesaria entre los que más ganan y los que menos ganan esto se puede meter también ahí en el sistema entonces yo creo que de cara al futuro que tal como se vislumbra es un futuro en el que la clave va a pasar con que sea flexible trabajar percibir la pensión decidir cuando te quieres jubilar etcétera un sistema de cuentas nocionales es mucho más transparente y mucho mejor y de cara a hacer una reforma justa equitativa también lo va a hacer mucho más justo porque vas a tener en cuenta todas las cotizaciones que se han realmente realizado y por lo tanto un poco yo creo que hay este consenso de que el sistema de cuentas nocionales es la transición natural por así decir un sistema de prestación definida contributivo porque el sistema español es contributivo también como el de cuentas nocionales el que más cotiza más percibe si coges dos personas ahora mismo en el parque dos jubilados no van a tener la misma pensión y van a entender porque no la tienen igual es decir es que el cotizo por más que yo etcétera pues lo mismo es cuentas nocionales digamos que que el nombre es verdad que asusta pero que simplemente lo haría todo mucho más fácil y permitiría introducir esta reforma que ojo no solamente esto es necesario para que las pensiones sean sostenibles ahí quería llegar es decir evidentemente este es un elemento que favorece la sostenibilidad del sistema pero no lo garantiza ¿qué otros elementos cree que serían necesarios introducir en el sistema para garantizar esa sostenibilidad? pues por supuesto aparte del sistema de cuentas nocionales debería venir acompañado lo que decimos ahora de un mecanismo de jubilación activa poder trabajar y jubilarte a la vez no se nos tiene que olvidar la natalidad es decir si sabemos que tenemos las tasas de natalidad de fecundidad tan bajas porque los mercados laborales es muy precario pues es que no solamente eliminar la precariedad aparte que vendría fenomenal para la productividad ¿no? etcétera pues digamos que también es fundamental para aumentar las tasas de fecundidad cuando estamos hablando de productividad que sabemos que al final si uno piensa un sistema de reparto la rentabilidad del sistema de reparto es la tasa de crecimiento de la población y cómo de productivos son los trabajadores del futuro porque tú estás pagando los de ahora para que te paguen los que vienen los que vienen cuantos más sean o cuanto más productivos sean mejor entonces todo lo que tiene que ver con la educación todo lo que tiene que ver con el I más D todo lo que tiene que ver para que la productividad aumente también te está mejorando ¿no? entonces digamos que al final también una inmigración también proactiva es decir tienes que buscar entender que lo que va a ocurrir en las próximas décadas es que va a caer muchísimo a la población de edad de trabajar por lo tanto vas a tener que aprovecharla una vía ya sabemos que es el talento senior que hay que aprovecharlo a tope pero también sabemos que es la inmigración también tienes que hacer políticas migratorias proactivas es decir ir a buscar los inmigrantes para que vengan a España ¿no? al final si uno se lo piensa hay que hacer muchísimas cosas ¿no? y no resumir y no limitar el debate que es un poco un poco lo que ocurre ¿no? que el debate se limita a la revalorización de las pensiones es decir si tú mañana se te ocurre no actualizar las pensiones con el IPC tienes garantía de que vas a tener huelgas en la bueno huelgas no manifestaciones por las calles la gente se va a manifestar incluso algunos de los que se manifiestan dicen lo estoy haciendo por mis nietos pero en cambio si sale PISA y te hace ver que el sistema educativo español es sustancialmente mejorable o si ves que la política de vivienda es desastrosa para los jóvenes o ves que el mercado laboral no funciona o que no se invierte en la I más D la gente no se manifiesta cuando precisamente todas estas cosas mejorar el mercado laboral mejorar el mercado de la vivienda dar apoyo a los jóvenes para que puedan emanciparse y tener hijos la I más D mejorarles la educación y van a tener un impacto sobre las pensiones muy superior a lo que tiene la simple revalorización y por lo tanto tienes que pensar a la grande y pensar en en que al final sí y yo creo que pensar sobre todo en los jóvenes muy bien pues muchísimas gracias por la contribución y por el tiempo dedicado a explicarlo pues nada ha sido un placer muy amable gracias gracias gracias